Santuario Risaralda, municipio de hermosos contrastes, poseedor de todos los pisos térmicos, gran variedad de atractivos turísticos. Entre paisaje y cultura vamos para Santuario, nos desviamos por el sector de Cerritos. Desde Cerritos Risaralda, un recorrido de 48.4 kilómetros pasando por el río Cauca. Santuario, un lugar de descanso, de intercambio con la naturaleza y la cultura. Nos dirigimos hacia la Virginia Risaralda, por una vía bien señalizada, con pocas curvas y poca elevación. No ingresaremos a la Virginia, tomaremos la variante para dirigirnos a la vía que conduce a Apía. La misma vía que conduce al departamento del Chocó, desde este punto Apía, 27 kilómetros. Santuario, 26 y Kiddo, a 209 kilómetros. Estamos en el departamento de Risaralda, pero a nuestra derecha vamos bordeando el río Mapa en el departamento de Caldas. Santuario, a la izquierda, a la derecha, Apía Risaralda. Tradición y cultura cafetera, lindas panorámicas y gran biodiversidad. En su entrada, adornada por el arco de Nuestra Señora del Carmen, conocida como la Puerta del Tatamá, principal ingreso al parque nacional que lleva el mismo nombre. ¡Gracias! Santuario posee patrimonio arquitectónico, viviendas que muestran saberes tradicionales de diseño y construcción en Bareque. Patrimonio urbanístico, con adaptación particular a su topografía quebrada. Patrimonio natural de la caficultura. Santuario, ubicado en la región centro-occidental del departamento de Risaralda. Con Doña Julia, en Santuario, aquí en la plaza. Doña Julia, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, y está andando cargando el teléfono. Ah, muchas gracias Doña Julia. Los primeros pobladores del territorio del cual hoy hace parte el municipio de Santuario fueron los Zapías, también los Chátamas, quienes se aceptaron en las tierras bañadas por el río Mapa, en tanto que los Ingaráes y los Tatamáes poblaron las estribaciones altas y alejadas de la cordillera occidental. Santuario, polina de placeres y encantos. El paraíso de Colombia, también conocido como la Perla del Tatamá, un municipio emprendedor comprometido con el medio ambiente. Fue fundado el 20 de julio de 1886, el día de Santa Librada, por el huaquero antioqueño Julián Ortiz y otras personas que si las quieres nombrar, las puedes colocar en la parte de comentarios, en la parte de abajo del video. Durante lo que se conoce como la segunda ola colonizadora que partió del suroeste antioqueño a finales del siglo XIX, Santuario inició como corregimiento del municipio de Apía, cobró vida como municipio mediante decreto número 1488 del 14 de diciembre de 1906, firmado en Juntas de Apulo por el presidente Rafael Reyes. Santuario nació bajo la tutela administrativa de Anserma y hacía parte del estado del Cauca. Es uno de los 14 municipios de Risaralda y uno de los tesoros patrimoniales del departamento por su arquitectura, cultura y sus costumbres. Posee una temperatura promedio de 20 grados centígrados y se encuentra ubicado a 1.656 metros de altura sobre el nivel del mar. La Plaza Central de Santuario es un lugar que tiene muchas historias para contar, que marcaron la leyenda de las familias de la zona. Este es un sitio escogido por los evangelizadores católicos que entraron con la colonización para construir imponentes iglesias como la Inmaculada Concepción, donde su principal fin era que su torre se viera desde cualquier punto de vista del municipio como símbolo de la fe cristiana. Este es un sitio de encuentro de novios, familias, negociantes, amigos y campesinos. La Plaza Central es el epicentro donde se concentran las actividades más importantes del municipio, en especial el día sábado, día en el que los campesinos y propietarios de las fincas se reúnen, porque es el día de mercado en el municipio. Alrededor de la plaza se pueden encontrar el servicio público, la alcaldía, la plaza de mercado, los principales negocios del municipio y finalmente es el mejor lugar donde uno puede encontrar un buen lugar para tomarse un café y poder observar la estructura tradicional antioqueña. Iglesia La Inmaculada Concepción en una esquina del parque. En 1920, atendiendo a la demanda y crecimiento del pueblo, se inicia la construcción de un templo. Al párroco Gonzalo Gutiérrez Siza le correspondió la dirección de esta obra que culminó en 1925 con la incrustación del reloj en la Torre Central. En la calle Real se han recuperado sus fachadas y balcones, evocando un pueblo detenido en el tiempo, recreando un pueblo típico antioqueño. Paso Café Tatamá con Angie López. En la Asociación de Productores de Café de Alta Calidad de Santuario, comercializamos café pergamino seco. Este café lo compramos a productores que son de la zona y pues tienen una muy buena oferta ambiental, lo que les ayuda a tener un muy buen perfil en tasa. Cosa que hacemos también con este producto, pues con el pergamino seco, es que lo convertimos a café tostado, dándole como el valor agregado con nuestra marca de café Perla Dorada. El servicio de maquila, que es la tostión pues del café, para diferentes pues marcas de acá del municipio, o pues también productores que quieren consumir su propio café. Y también tenemos el laboratorio donde hacemos el perfil de tasa, donde podemos catar los cafés que ingresan a la asociación. Santuario se caracteriza por sus transportes auténticos que evocan la cultura cafetera y una plaza central que permite descubrir de manera genuina los valores excepcionales del territorio declarado Patrimonio de la Humanidad. Y para el transporte en los municipios, pues nos vamos en GIF. Don Nelson, ¿qué servicio ofrece? Aquí les prestamos el mejor servicio en transporte mixto, para la vereda Los Planes, que es la vereda turística que tiene el municipio. Aquí en la plaza lo contactamos, Don Nelson. Sí, señor. Aunque a cualquier hora nos encuentran a nosotros, mucha gente tiene nuestro número de celular para llamarnos y recordarnos. Y su número, ¿cuál es? El 313-685-5550. Muchas gracias, Don Nelson. Bien, pues, a la orden, patrón. Plaza de mercado con modelo único en Latinoamérica. 90 comerciantes con variedad de productos en un centro comercial. Con Doña Gloria, en el local verduras. Doña Gloria, ¿usted qué ofrece acá? Cilantro, cebolla de huevo, zanahoria, papa, papa criolla, refollo. Muchas gracias, Doña Gloria. En el sector de carnes con Don Juan Miguel. Don Juan Miguel, ¿qué ofrecen ustedes acá? Tenemos carne de la mejor calidad, de redes, cerdo y todos los derivados de la refina. Muy amable, Don Juan Miguel. Una plaza de mercado, donde encontramos desde la carne el revuelto. Y en el segundo piso podemos subir a almorzar y poder apreciar los almacenes que se encuentran aquí en esta parte. Y venir a almorzar aquí en la plaza con Doña Abigail. Cuéntenme, Doña Abigail, ¿qué es lo que venden ustedes acá? Le tenemos el pollito asado, pollito bróster, comida rápida, arrocito pancha, consume muy bueno. Muy bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y en el sector de almacenes, en el segundo piso, con Don Hernán Franco. Lo tengo para ofrecernos, tenemos tenis, jeans, camisetas y camisas por lo regular. Voto, vices. Correcto, Hernán, muchas gracias. Vivir una experiencia diferente y de su amable gente que invita a la tertulia, acompañada de un buen café típico de la región y poder disfrutar de los alojamientos urbanos y campestres. Y podernos alojar aquí en Santuario, junto a la plaza en el Hotel Plaza. Luisa, ¿qué servicios ofrece? El Hotel Santuario Plaza cuenta con habitaciones sencillas, habitaciones dobles y habitaciones múltiples. Todas ellas caracterizadas por ser de gran comodidad y un excedente confort para nuestros huéspedes. Nos pueden contactar al teléfono celular 316-450-1515 o al fijo del 3687-150. O en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram como Hotel Santuario Plaza. Tradición y cultura cafetera, lindas panorámicas y gran biodiversidad son los atractivos con los que el turista se encuentra. Y a media cuadra de la plaza en el Hotel Montes con María Angélica. ¿Qué tipo de acomodación ofrecen acá, María? Habitaciones con cama doble, cama sencilla, a como las quieran pedir. ¿A dónde nos podemos contactar? 314-680-6584. Y continuamos nuestro recorrido en el maravilloso santuario. Con Don Jaime, de la organización Ciudadana Casa de la Cultura. Bueno, acá le ofrecemos al turista y a santuareños nuestra mercancía, especialmente ropa. Y en la parte cultural, porque le veo varios libros. En la parte cultural le ofrecemos toda la información que tenemos disponible. Una plasmada en libros, otra plasmada en documentos y en fotografías. Tenemos un surtido muy amplio sobre santuario y la región. Muchas gracias, Don Jaime. Hoy nos acompañó el sol todo el día y salimos de la parte urbana. Santuario hace parte de los municipios que se encuentran en la zona del paisaje cultural cafetero. Gracias a sus características topográficas y naturales, este municipio se encuentra conformado por grandes y amplias montañas en donde se inmersan los procesos de la caficultura. Con el emprendimiento Tatamá Fagi Forest, con Juliana y Germán. Germán, ¿qué ofrecen? Ofrecemos recorridos por la naturaleza y recorridos culturales. ¿Saliendo desde dónde? Desde el pueblo de Santuario Risaralda hacia la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Tatamá. Juliana, ¿y dentro del paquete qué más ofrecen? Ofrecemos recorridos a este tipo de fincas culturales con arquitectura paisa. Muchos, muchos recorridos en los que promocionamos tanto la cultura como lo natural. ¿En la finca qué tienen ustedes aquí? ¿Qué acomodación tienen? Alojamiento rústico, también tenemos alimentación y podemos ofrecer otras fincas en el municipio, tanto culturales, en la zona baja, como en la zona alta de Planes de San Rafael y otras veredas. ¿Y en acomodación? ¿Una familia, personas solas, cómo es? Tenemos acomodación doble, tenemos también múltiple, pues individual y familiar. ¿Y a dónde la contactamos? 314-567-0777, 311-637-8579. Juliana, muchas gracias. Santuario, bello municipio colombiano donde hombre y naturaleza conviven en perfecta armonía. Antes de iniciar el ascenso a Santuario, nos encontramos en Posópolis Pesca con el amigo Rafael. Bueno, nosotros en Posópolis tenemos el servicio de pesca deportiva donde pueden disfrutar una tarde espectacular. Así que aquí, además de un rato delicioso de pesca, tenemos también un rato delicioso de compartir con la naturaleza. También tenemos nosotros aquí el servicio de restaurante. ¿Qué tipo de peces saca aquí en el lago? Nosotros tenemos la tilapia roja y plateada y la cachama, que son las especies que producimos acá en esta pesca deportiva. ¿Y a dónde los contactamos? En el teléfono 313-768-0836 y también en nuestras redes sociales Posópolis Pesca. Muchas gracias Rafael. Te invito a que compartas el video en tus redes sociales y envía el link a tus familiares y amigos. Si quieres hacer algún comentario, hazlo en la parte de abajo del video. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale click en todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y no olvides, regálame un like.